2.285 personas afectadas por coronavirus en la República Argentina, diagnosticadas en las 24 horas del día de ayer. Son 91,5% ubicadas en el área metropolitana de Buenos Aires, 2,4% en el Chaco, y un 1% de los nuevos diagnósticos están ubicados en Córdoba, Neuquén y Santa Fe. 47.216 son los casos totales diagnosticados en la Argentina de coronavirus en lo que lleva a la pandemia. Esto nos permite ascender a una tasa de incidencia de 103,2 casos cada 100.000 habitantes. En relación a la ocupación global de las camas de terapia intensiva, esto es independientemente del motivo, pacientes con coronavirus confirmado, con sospecha o internados por cualquier otra causa en unidades de cuidados intensivos, en todo el país el porcentaje de ocupación es del 45%, en ambas del 52%. Estamos monitoreando muy de cerca ese porcentaje. Ese porcentaje es muy importante decir que es del 52% gracias a toda la expansión que se ha logrado en el sistema de salud, específicamente en camas de terapia intensiva, respiradores, equipamiento, en estos 90 días de trabajo de todo el sistema de salud que nos ha permitido este aislamiento social, preventivo y obligatorio y gracias a todas las estrategias que se han generado desde el Ministerio de Salud de la Nación junto con las 24 jurisdicciones en todos los subsistemas de salud para reformular la atención, reformular el sistema de salud y trabajar para generar la mayor cantidad de disponibilidad para esta contingencia que tiene relevancia mundial y por supuesto en nuestro país. Y en ese sentido también la disminución de los accidentes de tránsito y la disminución de la circulación de enfermedades respiratorias que todos los inviernos a esta altura ponen en tensión y mucha el sistema de salud y han disminuido gracias a estas medidas de prevención que se están tomando que impactan también en los otros virus respiratorios, permiten que en este momento tengamos esta situación, pero el tema no es solamente ese porcentaje sino el aumento de ocupación y que las medidas que se toman hoy tienen impacto en por lo menos dos semanas y las personas que se infectan hoy tienen síntomas en más o menos entre 5 y 10 días y esas personas pueden complicarse en 7 días. Es por eso que se analizan todas estas variables para poder generar las decisiones que se van tomando. En el día de hoy vamos a retomar la tercera instancia de testeo serológico en las estaciones de trenes de la Ciudad de Buenos Aires, esta es la tercera vez que implementamos estos operativos, la primera fue en la última semana de abril, el segundo en la última semana de mayo y esta tercera instancia es en esta última semana del mes de junio. Lo que nos permiten estos testeos serológicos que son complementarios a la estrategia de testeo para diagnóstico es avanzar en un estudio para conocer la circulación del virus en la población que usa transporte público. Estos operativos también se están replicando en el resto de las provincias, por supuesto no en estaciones de tren, sino en los lugares que cada provincia ha decidido que son lugares de alta circulación de acuerdo a las características de la epidemia en esos lugares. Al momento hemos distribuido ya 21.520 test serológicos en distintas jurisdicciones, 4.260 ya se han realizado y en este momento nos encontramos con las provincias de Chaco, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta y Jujuy que ya han recibido los materiales para iniciar sus test. Estamos a la espera de los protocolos que cada jurisdicción decide instrumentar para sumarse al testeo general. Adicionalmente, y como parte de esta estrategia, se hicieron testeos en 5 puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires en personal de seguridad. Esto se hizo desde el primer momento que complementa los testeos en las estaciones de trenes. Hasta el momento hemos encontrado una positividad muy baja, 0,4% en los test realizados y esto tiene que ver con que los test miran la foto 20 días atrás del momento en que se realizan, con lo cual lo que ocurra hoy va a estar reflejando la circulación de hace 3 semanas atrás. Por eso es importante que sigamos y continuemos haciendo este seguimiento para ver cómo se ha ido incrementando la circulación en la población que circula en los trenes en la Ciudad de Buenos Aires. Volvemos a reforzar el concepto de las diferencias epidemiológicas del país, volvemos a reforzar que cada ciudadano, que cada ciudadana revise en su lugar de residencia cuáles son las recomendaciones, cuáles son las medidas implementadas para poder optimizar y reforzar su cumplimiento y minimizar el impacto de esta situación. Muchas gracias. Gracias.